La enorme columna de vehículos blindados rusos que avanza lentamente hacia la capital ucraniana parece haberse dispersado. Ahora dividida en grupos más pequeños, estas últimas imágenes de satélite muestran a los tanques avanzando en el norte y el oeste de Kiev. Algunos vehículos están escondidos en el bosque, su artillería puesta en posiciones de tiro. Las fuerzas rusas están presentes en varios frentes que rodean la ciudad y parecen estar reforzando su control. A las puertas de Kiev los combates continúan. Las ciudades de Bucha, Hostomel e Irpin se esfuerzan por resistir. Al mismo tiempo, las autoridades instan a los ciudadanos a huir. Pero deben hacerlo a pie, cruzando el río sin saber a dónde ir, recibiendo una bendición antes de su viaje. Mira los regalos que se envían desde el cielo. Son esos estúpidos rusos los que matan a los civiles. Los tanques rusos también se acercan al suroeste de la capital. Los habitantes de la zona están preparados para resistir. Somos civiles de la defensa del territorio. No estamos preparados para luchar contra los tanques, pero sí contra las tropas de tierra. Tenemos 26 Kalashnikov de calibre 5.45, pero no hay suficientes para todos. En el noreste, la región de Brovary está inmersa en intensos combates. Por aquí pasa la principal carretera Kiev, un punto estratégico crucial para los soldados ucranianos. Pero una gran parte ya ha caído en manos rusas. En cinco días, sus tanques han avanzado más de 80 kilómetros. No, no tenemos miedo. Sé que nos defienden. No tenemos miedo. No tengo miedo de morir. Lo siento por mis hijos y mis nietos. No tengo miedo de nada. Fui soldado durante la época soviética. La OTAN es una organización poderosa. ¿Por qué tiene miedo de defender a Ucrania? Mientras Kiev se prepara para un asalto desde todos los frentes, casi la mitad de sus habitantes ha abandonado la ciudad.